Estás acabado Optimus, no tienes escapatoria Eso está por verse Megatron Espera, ¿qué? ¿Pero por qué no dispara? Oh, no me puedo mover Es que necesitan minicons ¿Qué? Bro, mi infancia Transformers armada lo veía constantemente antes de irme a la escuelita Y como me encantaba ese diseño got de Optimus Hasta jugaba que yo era ese y que me podía convertir en el modo super Sí, sí soy, sí soy, sí soy Sí, todo meco el morro No creí que llegaríamos a tener figuras actualizadas de esta gran serie Te amo, Legacy ¿Pero y los minicons? ¿Se los comieron los gatos o qué? Ojalá saquen un paquetito con los cuatro que necesitamos Optimus de armada es un buen líder que funge como el padre de los Autobots Todo jefecito, todo bonito Su chamba es encontrar a los minicons antes de que lo haga su sim número uno Si bien la personalidad de esta versión no es la más sobresaliente de todas El diseño es lo que me encanta Bastante atrevido al cambiar varias cosas de la estética clásica Como que sus espejitos ya no estarían en su pecho Una faldita bien coqueta y esas yantotas que imponen a kilómetros de distancia Y no olvidar esa preciosa cara deprimida Y el modo super Combinación que hace con su tráiler para lograr ese masacote de Megazord Legacy Evolution se lució con el clase Commander de la línea Pues promete ser uno de los mejores Commanders que Hasbro ha lanzado ¿Y lo es? Bueno, revisemos esta pieza de arte para responder la pregunta La cajita está muy buena Los colores resaltan luego a la vista Son muy noventeros, ¿no? Por enfrente tenemos un artwork del modo super en pose cool En el lateral izquierdo el póster de la línea En el derecho el proceso de transformación todo insanote de Optimus Pero mal transformado A ver, a ver, ¿qué pasó? Por arriba está la figura retocada y el código QR Que para ser honestos nunca lo había checado A ver ¿Qué? Ah bueno, chinga tu madre Y en la parte de atrás tenemos la jugabilidad de la figura Optimus en ambos modos con su gimmick de la Matrix Así como el tráiler en su modo base y el modo super La presentación de la figura dentro de la caja es horrible Pero ya es algo común para estas entregas Aloha El instructivo está grandotote Pero al no ser full color se prefiere checar reviews para agarrarle a la transformación El modo alterno es bastante bueno si te gustan estos diseños futuristas de armada En lo personal creo que no es su fuerte Pero replica muy bien lo visto en el anime Miren esta comparativa, el parecido es muy cercano Y eso es lo que me encanta de esta figura actualizada Que sea fiel a lo que intenta representar Este modo es super chunky y pesado Es como un camión de guerra Pues hasta tiene orugas Que en un principio creí que serían funcionales Pero en él, sigue teniendo el sistema de rueditas escondidas Puede separar el tráiler del camión y estabilizarlos con estos tubulares articulados Démosle un mejor vistazo Le aplicaron bastante detalle fiel a la fuente Bueno, dependerá de las imágenes que tomes como referencia Ya que ni el mismo anime era consistente entre toma y toma Pero de forma general, todo está ahí Si algo tengo que criticar es el uso del plástico gris Hasbro Pues una tonalidad más clara habría estado mejor Es que este tono le sale más barato Así también con el logo Autobot Un fondo blanco no dañaba a nadie Puedes colocarle el arma de Prime aquí en medio Para hacerlo ver más potente O puedes hacer ciertos cambios para que luzca un poco menos agresivo Como quitarle lanzamisiles Retraer las piezas azules hacia adentro Para inclinar estas piezas, similar a como aparece en la imagen promocional El problema, que desaparece el puerto de conexión para el camión Aunque para display sí da el gatazo Es posible ponerle otros trailers al camión para tener un mayor rango de jugabilidad Pero el trailer a otras figuras no Ya que el poste es muy grueso Optimus en su modo alterno está bonito Bien chatito y cachetón como Teodoro la ardilla Mucho detalle y proporciones toscas Así como harta pintura plateada y dorada para desquitar el presupuesto de Commander Las llantas gruesas como te encantan Son preciosas Ya que es una de las características típicas de esta versión Y todas tienen el sistema de pines Por lo que ruedan excelente Los vidrios me parecen que debieron de ser color humo Pues al ser totalmente transparentes como que se mira algo feo Y tal vez incomode un poco el hecho de que hay ciertas partes que están expuestas Como estos huecos en los laterales Las manos de Optimus O las manos del modo super Pero el pretexto con estas últimas es que el juguete original así es Este modo alterno es bastante agradable y novedoso para la colección Y la calidad del plástico de todo el conjunto es muy sólido La transformación de Optimus es muy sencilla pero entretenida Solo es mover unas cosas por aquí y por allá para llegar al resultado Esto es gracias al diseñador del modelo de animación Pues al ser un camión sacado del fundillo Se le dio prioridad al modo robot El resultado es orgasmeante Es el Optimus de mi infancia Robusto pero sin perder el estilo Y el detalle está al toque Miremos la comparativa Tal vez algunas diferencias como que las puntas de los pies debieron ser doradas O tal vez un poco de más longitud en las piernas Que para eso está un upgrade kit que resuelve esto y otros detalles Dale like a este video para que lo consigamos La faldita es algo estorbosa para las poses Pero sabiendo maniobrarlas ya no molestan tanto He visto en varios reviews que esta unión se desconecta muy fácil Pero al menos en mi caso está súper sólida El panel de las llantas hay que conectarlas bien para que no queden bailando Los brazos están bien ejecutados Pero al no tener una forma de fijar estas piezas Fácilmente se mueven de su lugar Tal vez se habría podido dar manos articuladas Para que se viera un poco más dinámico Upgrade kit, dale like El pecho y el rostro son las mejores partes Pues mucha pintura y detalle Esta es la cara de Emo que tanto amo Que no soy Emo El esculpido de rostro por parte de Hasbro Más fiel que he visto últimamente El pecho lo puedes abrir para revelar partes mecánicas internas Y se puede abrir un segundo panel para observar la matriz de liderazgo de esta continuidad Es posible removerla y vemos que es de plástico transparente pintado de plateado Bonito pero algo inservible el gimmick Ya que no puede blandirlo Como accesorio incluye únicamente su blaster algo fuera de proporción Pero que se mira bien Además de que puedes remover los cañones de sus brazos para darle mayor potencia A mí me gusta más si los volteo La articulación del patrón japonés es ligeramente limitada Pues si bien tiene doble articulación de codos y movimiento de la punta de los pies No tiene articulación de cadera Debido a su gimmick de combinación Pero Hasbro De haber querido te lo hubieras ingeniado Al ser parte de una figura más grande Tiene una serie de ratchets en las uniones de las piernas Lo cual lo hace bastante estable El trailer lo podemos transformar en una estación de batalla Y que en esta ocasión dicho modo si se siente intencionado Pues si hay conexiones establecidas Y no solo es abrir las patas como lo hace tu hermana La forma oficial no está mal Y homenajea decentemente la del juguete original Aunque yo prefiero hacerle algunas modificaciones para hacerlo más artillado Se ve mejor Y puedes colocarle algunos blast effects para aniquilar Decepticons Esto si es jugabilidad y no haces jaladas de hacer pedacitos a tu figura Ahora pasemos al modo Super Saiyajin De igual manera No es difícil pasar a este modo Pues los pasos son muy sencillos Pero eso no le quita lo divertido Aunque si hay algunas conexiones que tienes que cuidar Sobre todo cuando unes a Optimus con sus pantalones Es preferible primero unir la espalda y luego la cadera Para que no existan problemas de rayado de pintura Lástima que no viene con Sparkplug Para mayor placer El resultado es muy bueno Es muy similar a lo visto en el cartoon La configuración oficial menciona que coloque su falda trasera así Pero ya será decisión tuya como lo pongas Ya sea que quieras ponérselo en su espalda o removérselo A mí me gusta colocarla toda extendida Porque así es como luce en el dibujito Este modo nunca fue mucho de mi agrado Pues se ve algo torpe en proporciones Y creí que en la figura sería lo mismo Pero vaya mi sorpresa al darme cuenta de que esto es lo mejor del paquetaxo En pose relajada se ve yope Pero en poses dinámicas luce fenomenal Los brazos creo que son lo mejor Ya que el diseño de tener las llantas en los antebrazos luce muy bien Así como que puedas abrir esas hermosas manos doradas Pero se extraña el sistema de los puertos escondidos de Jetfire Las piernas también lucen bien Aunque algo cuadraditas Y el faldón aunque sea de lo peor de la figura Ya en mano no molesta tanto que sea solo una pieza El pecho está posicionado muy atrás Pareciendo que tiene una panza hueca Y la cabeza creo que es adecuada en esculpido Pues se ve muy imponente Pero sus ojos debieron ser rojos No sé si decidieron ponerlos de dorado Para que los nuevos compradores no creyeran que se trata de un modo evil Por atrás se aprecia mochila y esa falda estorbosa Pero el pretexto es que es accurate Aún con todos los contras de este modo Es muy disfrutable Y las uniones son muy sólidas Gracias a los rachets Y a que las pocas uniones de fricción Si están bien ajustadas Aparte de que la calidad es top notch Podemos ponerle el mismo blaster Que ahora luce un poco pequeño Pero con los cañoncitos plateados se ve mejor Like amigos, like La articulación de este gigantón es muy buena Este si tiene movimiento de cadera Así como de manos y de punta de los pies Dándole un vasto rango de posibilidad Así que recapitulemos todos los modos Y veamos poses locotas de este increíble transformer Sincroner Gracias por ver el video. Comparemos el modo alterno con otros vehículos y el modo robot core con otros botsitos. Y finalmente el modo super. Si bien en tamaño es más pequeño que Jetfire y Menasaur, en jugabilidad se lleva un 10. Si hubiera traído a Sparplug, creo que le daría el trono de mejor commander. Pero es que Jetfire sigue siendo un figurón con muchísimos accesorios, y Menasaur aunque no es nada sin el resto de sus componentes, sigue siendo muy buena figura. Optimus Prime Commander de Transformers Armada bajo la línea de Legacy Evolution, es un figurón que sí vale el precio que piden por él. Muy buena calidad, harta jugabilidad y accesorios algo pobres pero decentes. DNA reveló su upgrade kit, pero la verdad es que incluye muchas cosas innecesarias. Me quedaría con la falda y las manos del modo super articuladas. Pero como no será barato, creo que es mejor conseguirse el de Go Better Studios. Así que dejen sus hartos likes para traer este kit al canal. ¿En serio? No me digas. Yo conseguí esta pieza en Amazon en 1870 pesos mexicanos o 95 dólares. Sé que en el video de AliExpress supuestamente lo compré ahí, pero lo cancelé tan rápido como pude porque Amazon lo puso a mejor precio. Actualmente sigue ahí, aunque subió ligeramente el costo. No sé si en un futuro baja el precio, ya que el anterior commander nunca lo hizo. Estoy muy contento con esta entrega, y espero ver más figuras de este anime. Tengo esperanzas, pues se viene Tidal Wave Titán y Zingorrito. ¿Qué opinas del Optimus Commander de Legacy? ¿Crees que es el mejor commander hasta ahora? ¿Será que tendremos a Jetfire de armada en un futuro cercano? Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios. Deja tu like y suscríbete si aún no lo has hecho. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video, una encuesta o un chistecito en la comunidad. Saludos a... ¡Suscríbete si aún no lo has hecho. Yo soy Cyclonux, cuídense mucho, bye. ¿Y entonces me obligaron a hacer un minicont para darles más poder? ¡Qué espantoso! Oye, ¿y qué poder les diste? Eh... Eh... Gracias por ver el video